El editorial de hoy, con Claudia Vázquez. Los partidos políticos. De ahí que sus abanderados tendrán que sobrellevar en lo personal su campaña y sus propuestas. Y aunque parezca increíble, los que están en desventaja son los que van por la reelección, porque tendrán que justificar ante su electorado lo que dejaron de hacer. Las campañas electorales tendrán que ser de mayor nivel, porque el pueblo, aunque acostumbrado a los apoyos sociales, ya no se siente comprometido con la entrega de una despensa, pero además ya está politizado, por lo que tampoco lo podrá aganchar con la propuesta de vacunas o de mayores empleos. El ciudadano común ya aprendió a darle un abrazo al candidato y acompañarlo en su recorrido, y sabe que no por ello está obligado a darle su voto. Hoy dicen que tienen memoria y dignidad, y eso está más que claro. Las campañas tendrán que ser propositivas, porque la gente también está cansada de que le digan qué tan malo es un candidato. Las reglas del juego tendrán que cambiar. Hoy están obligados a hablar con la verdad, de medirse en sus promesas, dejar a un lado la demagogia, porque de otra manera corre el mismo riesgo de su partido, perder la credibilidad. Está usted informado. Está usted informado.